El CERIME de Educación Pablo Baeza dijo que existe satisfacción por los resultados que obtuvo la región en la prueba CIMSE. Estar por encima de la media en casi todos los resultados demuestra, agregó, que las cosas se están haciendo bien en los establecimientos de la zona. Pero obviamente esto no tranquiliza lo que esperamos como sistema de aseguramiento de la calidad, que es que los resultados no solamente estén dentro de la media o las superen levemente, sino que logremos que todos los niños, todas las niñas de los establecimientos educacionales cumplan con los objetivos de poder escribir un texto en forma comprensiva, de mostrarnos a través de la escritura todas sus ideas y hacerlo en forma comprensible. Marcela Gallardo, encargada de la Agencia de la Calidad en la Educación, recordó que los resultados CIMSE corresponden a la evaluación hecha el año pasado a los sectos básicos en el ámbito de la escritura. Y que comprende también la aplicación de esta prueba en 300 establecimientos aproximadamente y la aplicación a aproximadamente 10.000 estudiantes de aquí de la región. Como principales resultados tenemos que efectivamente los resultados de escritura, las mujeres tuvieron mejores ciertas condiciones, resultados que los varones. En relación a la comprensión de lectura es un tema aún que se debe abordar con nuevas estrategias. La entrega de resultados del CIMSE proporciona además antecedentes claros de que los estudiantes trabajan mejor los textos narrativos, pero no así los informativos. Gracias. 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 Gracias.